Y en horas de la mañana se llevó a cabo una protesta por parte de los trabajadores de la empresa española Atento, la cual plantea reducir las horas laborales y los sueldos significativamente. Esta es la sede de Atento, una empresa española que según sus empleados, arbitrariamente ha cambiado las condiciones laborales de muchos de ellos. De un momento a otro, arbitrariamente toma la decisión de reducir nuestra jornada laboral, que equivale pues obviamente a más de un 20% de descuento en nuestro salario. También pues denunciamos la persecución sindical a la cual hemos estado siendo víctimas durante muchos años para muestra un botón en las denuncias que estamos ante el Ministerio de Trabajo referente al tema de la tercerización laboral. Miembros de la Central Unitaria de Trabajadores también hicieron presencia en las instalaciones ubicadas en la Carrera 22 con calle 39 Esquina. El motivo de la protesta aquí en Atento en el día de hoy de parte de la organización sindical UTA, claro es decirle a los patronos que no están de acuerdo los trabajadores en la disminución de la jornada laboral de 8 a 6 horas y obviamente en la disminución de sus ingresos, porque esto afecta lo que es todo lo que es el sostenimiento de las familias de los trabajadores que laboran en Atento. Oriente Noticias quiso conocer la versión de los directivos de la empresa, pero fue imposible pasar de la portería, donde celadores argumentaron que no había nadie que nos pudiera atender y dar una respuesta. ¿Tienen alguna respuesta para medios de comunicación? ¿Usted me confirma? Yo vi que salieron temprano, salieron de la compañía. ¿No están ahorita? No, no. ¿Ningún directivo? Ningún. Estaremos atentos al desarrollo de esta protesta y a lo que tengan por decir sus directivos, a quienes este medio de comunicación nunca les cerrará las puertas.